La semana super complicada para entrenar en bici Tenemos ahí la Dana que en teoría nos portará 5 días prácticamente de pluja Así es que habrá que buscar alternativas Vamos a comenzar con preparación física Es lo que toco, escales, circuitos de pabellón Y sobre todo al final una mica de rodillo A mí el tema del rodillo no me acaba de agradar Y pienso que es muy aburrido y es muy duro Pero sí que la bici estática, la bici de spinning La utilitza como transferencia final después de una sesión de preparación física Así es que intentaremos salvar la semana el mejor que se pueda Y sobre todo no parar y estar activos Para poder ir mejorando Y agafar con más ganas si cal la bici la semana que viene Que esperamos que ya tenga sol ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!